En un feroz vendaval, lejos queda el corazón si la lágrima es de cera, mano que no agarra vuela como alas de un halcón, beso que en el aire queda en pro de otros labios pesa, vacío de aliento y amor, caricia que no se acerca. Mil años en un segundo, cuando un instante es eterno, un momento que es pequeño, una fracción es un mundo, un latido, una pasión, perder la vida un silbido, un suspiro, una canción, amar un sopro infinito. Pasa sin ruido, sin prisa en su lento caminar, deshoja la margarita, piensa, razona y medita, en la calma se arrebuja, en su interior se cobija, dando al pensamiento cita para volar y volar. Risas con sabor a miel y sonrisas de amargura, como miradas de hiel, que no ven, pero torturan, mente abierta a la locura en un corazón infiel, el rostro como el papel delgado y lleno de arrugas. Lejos queda la razón, que en la mentira se olvida, fatigada sin la dura que el corazón acelera, dolorosa la partida, que deja el alma abatida, sumida en la desazón, veloz se escapa la vida. Unas luces al final, donde la verdad respira, un suspiro se avecina, un destello cenital que tenuemente ilumina, una lejana colina, henchida de claridad, de sensaciones de saíta, amor que vive y palpita, que renace entre las ruinas cuando la brasa se aviva, un susurro que cautiva en un feroz vendaval.